Corantioquia y el club de la prensa firmaron un acuerdo para incorporar las TIC o tecnologías de la información y comunicación a la reducción de la huella de carbono. La finalidad es controlar las emisiones contaminantes de la corporación en el ejercicio de su función como autoridad ambiental. Corantioquia se posiciona como la primera autoridad ambiental para poner en marcha la herramienta módulo de autogestión del control y seguimiento a las obligaciones ambientales que tienen los usuarios de la corporación. Ya desde la página web de Corantioquia tienen la posibilidad de acceder e incorporar allí toda la información asociada a todos los pendientes que tienen con nosotros, las obligaciones, ya nosotros verificar y con eso nos estamos ahorrando recursos, desplazamientos, tiempos, estamos pensando siempre en ser más eficientes. Se firma hoy un acuerdo de voluntades entre el club de la prensa y los periodistas de Medellín. Nosotros trabajamos con una ruta clara y es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El 17 invita al trabajo en alianza. Hoy queremos hacer alianza, ratificar el cariño, el compromiso con el club de la prensa, con todos los medios de comunicación, porque es la única manera de también formar, de educar, de llegar a cada rincón de esos 80 municipios con las buenas noticias, con la información. Con esta iniciativa la corporación ratifica su intención de mejorar la calidad de vida en todas las comunidades.